La palabra Una sola será mi lucha y mi triunfo Encontrar la palabra escondida Aquella vez de nuestro pacto secreto A pocos días de terminar la infancia Debes recordar donde la verdad Debiste pronunciarla siquiera una vez Yo la habría encontrado Pero tienes razón Ese era el pacto Mira como está mi casa Desarmada Hoja por hoja mi casa De pies a cabeza Y mi huerto por lado permanente Y mis libros Como mi huerto Hojaos hasta el deshilache Sin dar con la palabra Se termina la búsqueda Y el tiempo Vencida y condenada Por no hallar la palabra que escondiste Y el tiempo Se termina la búsqueda Y el tiempo Se termina la búsqueda